Más que 700 años pasado, una persona dio una homilía por adviento y estaba escrito y recordado, es nuestro patrono San Bernardo de Clairvaux y él captivó en esta homilía, en su sermón, la idea de qué es el significado de adviento y quiero leer, es en inglés, pero voy a tratar de transducir, pero vamos a ver si puedo. Más o menos él dijo eso, nosotros conocemos que la venida del Señor es en tres formas, la tercera venida es entre los dos otros y no es visible en la misma forma que los dos otros están visibles, la primera venida era en carne, en el nacimiento de Jesús, el segundo en el medio es cuando él está viniendo en espíritu y en poder, y la tercera y final es cuando él va a venir en el fin del tiempo en toda su gloria y mayestad. Y es tremendo su entendimiento porque adviento está buscando este dos y es más fácil imaginar esos en el nacimiento de Jesús, pero la verdad es no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, no está recordado en la historia hasta o desde el año más o menos 368. Entonces, por muchos años no era una celebración de su nacimiento, celebramos en el 25 de diciembre, no porque estaba nacido en este día, pero porque tenemos una fiesta en la iglesia más anterior, esta era la concepción de Jesús en el día marzo 25. Entonces, a 368 años siguiendo porque tenemos esta celebración de la concepción, simplemente decimos nueve meses siguiendo es diciembre y celebramos también porque los paganos tenían muchas celebraciones porque el día 21 de diciembre es el día más largo de la noche, en julio o junio es el día más luz en el día y en 21 de diciembre es la noche más larga. Entonces, los paganos estaban celebrando muchas celebraciones de oscuridad y luz y la iglesia empezaban a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús Cristo, la luz del mundo. Entonces, tomando las fiestas de paganos sin fe y poniendo sobre eso celebraciones de fe. ¡Qué bonito! Entonces, en esta forma estaba invitando a todos los paganos a celebrar con nosotros. Este es fácil porque todos les gustan la Navidad de Cristo, todos les gustan el bebé en la cuna. Entonces, los niños posiblemente están en la misa como en esos domingos, pero en Navidad, ¡oh, baby Jesús! Y corren a tocarlo y buscarlo, ¿verdad? Este es un celebración muy fácil, muy bonito. La otra es al fin del tiempo. Y toda la palabra, excepto el cuarto domingo de Adviento, los tres semanas antes, incluyendo este día, está hablando sobre la segunda venida de Jesús al fin. No nuestra muerte, pero este es en efecto por nosotros. Nuestra muerte es la segunda venida, pero la segunda venida es cuando viene al fin del mundo y van a incluir todo el universo en su gloria y presenta a Dios. Es difícil imaginar porque tenemos dos mil años y esto no pasó, pero podemos imaginar eso. Pero la realidad de Adviento, porque estamos buscando el nacimiento y la segunda venida al fin, debe apuntar este momento ahorita. Porque ahorita es el tiempo más importante por nosotros reconocer a Jesús en nuestras vidas. Si no podemos reconocerlo aquí, ¿qué es el pasado o el futuro? Él es aquí ahorita. Entonces yo tengo una idea. ¿Saben la puerta? A veces una persona pone en este hoyito con vidrio y cuando una persona viene a la puerta o ding-dong, ding-dong, ding-dong y no quiere abrir la puerta, pero ¿quién es? O no quiere buscar la ventana, buscan en ese hoyito y pueden reconocer a la persona, es bonito. Y si reconocen, pueden invitarlo a entrar. Y quiero decir que este momento presente o nuestras vidas, cada hora, cada minuto es buscando en el hoyito a ver si podemos reconocer a Cristo. Pero quiero dar algo dramático, porque en dramas, en películas, en televisión, le gustan tener momentos de reconocer a una persona. Es famoso. Uno es la Biblia, los dos discípulos que estaban caminando desde Jerusalén a Imaús y Jesús estaba caminando por siete millas, hablando con ellos, diciendo muchas cosas, ellos no pudieron reconocerlo. Y cuando ellos llegaron a Imaús, dicen, ven, quedan con nosotros, porque están muy tarde. Ok, Jesús dijo, ¿ellos pudieron reconocerlo? No. ¿Cuándo reconocieron a Jesús? Cuando Él partió el pan. Y en ese momento, dice Jesús, sus ojos estaban abiertos y ellos reconocieron a Jesús. Yo quiero dar una otra historia muy famosa, ok. Y después de la misa, en YouTube, puede ir a su computador y buscan eso. Es de una ópera, de Wolfgang Amadeus Mozart. El ópera es The Magic Flute, Flauta Magia, ok. Y en esta historia, The Magic Flute, hay una persona, su nombre es Papageno. Y él está buscando por un amor. Una mujer, de la misma edad, muy joven, que puede dar su vida y vivir con ella para siempre en amor. En efecto, Papageno quiere una Papagena. Entonces, en este momento famoso, en la ópera, y este representa toda la inteligencia y creatividad de Mozart, en su música, en sus palabras, en todo. Papagena viene, y es Papagena, allá el hombre, Papagena, la mujer. Pero está en un, ¿cómo se dice? Disguise. Disfraz, ok. En disfraz. Presenta a su misma Papagena, viejita. Como eso. Y él está hablando con ella, y ella, como viejita. Y él, ella está hablando sobre palabras de amor, y él está pensando, uh, con esa viejita, ay, no quiero eso. Entonces, ella quita su disfraz. Es bonita. Es bonita. Y la música empieza, y voy a tratar de hacerlo, ok. Papagena, el hombre, Papagena, la mujer. Y ellos cantan exactamente las mismas palabras, pero un poco diferente. Él, él canta en eso. Pa, 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 Papapapapapa Papapapapa Papapapagena Papapapapapapageno Y en este momento, ellos están intentados en el reconocimiento de este gran momento de amor, es tremendo. YouTube Magic dabait y papageno Tremendo Mucho mejor en YouTube también El punto El punto Y yo estoy haciendo eso porque yo creo que nunca puede olvidar eso, ay cuando el loco padre estaba cantando papagena como loco puede recordar el punto el punto y es eso Jesús viene a nosotros como papagena la disfraz es un viejito o viejita una persona y ando en la calle un drogadero famoso en la biblia prostituta como Jesús estaba comiendo con las prostitutas o las personas vendiendo drogas o pobres, malditos miembros de bandieros es Cristo en su disfraz y tenemos que buscar quien es ¿quién es? es Cristo estamos escuchando domingo pasado cuando no me visitó o no me dio comida o algo a beber y el dijo cuando no hizo por los más pequeños o más insignificados no hizo para mi entonces Jesús viene a nosotros a mí a cada persona en esta iglesia este día cada persona y yo soy por él y por usted somos la presencia de Cristo en las disfraz de otra persona que fácil encontrar Jesús en Navidad es dos mil años pasado y hacen estatuas oh es Jesús no es Jesús es un pedacito de material como muñeca estamos amando una muñeca no es una representación de eso pero es dos mil años pasado y que fácil reconocer Jesús al fin del tiempo porque ya no pasó no sé ustedes pero si las personas que murió el año pasado dijo ay estoy con la humanidad esperando dos mil años por Jesús a venir él no vino pero yo tengo que morir sin ver Jesús él vino es fácil amar el futuro pero que es difícil es amar en el presente la persona enfrente de nosotros en disfraz Jesús está invitándonos a buscar otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez quien es y la respuesta será siempre lo mismo soy Jesús soy Jesús en los pobres en los más insignificantes cuando encontramos eso encontramos el tiempo de Adviento y vamos a estar más preparados en el día de Navidad y al fin del tiempo a reconocer Jesús porque cada día cada día estamos reconociendo él en nuestras vidas y de Navidad y de Navidad de Navidad Gracias.